Música Amigos de Atomics Comics, bienvenidos a otro miércoles de Atomics. Aquí está con nosotros Aurea, invitada especial, que ya no es invitada, ya es parte de... Ya no podemos decir que es invitada, muchas gracias. No, 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 a ti. Sabemos que tienes mucho trabajo, pero te escapaste. No, 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 gracias. Ahí está el fantasma de Alex, no, no es cierto, Alex anda enfermo. Y el Capitán Planeta, espero que llegue en algún momento, si lo ven aparecer ahí de repente, son sus poderes de Capitán Planeta, que de repente llega. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que les avise cada que subimos un video nuevo. Denle like al video o dislike, lo que quieran, pero interactúen, escriban. Y recomiéndanos con sus amiguitos y amiguitas para que cada vez más gente lea cómics, cómics de todos tipos, colores y sabores. Y bueno, la máquina de la ensoñación, a falta de que... De Paul, no tienes que, sí, tú tienes que hacer el show. Sí, tengo que hacer todo el show. Esta es la segunda parte porque ya habíamos hablado del cómic en algún momento, pero nos estuvieron pidiendo como el resto. Ah, ok, ok. Porque hablamos solo de los primeros dos números. Ah, ok, ok. Entonces, aquí está el House of X y Powers of X, el resto de la historia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ellos. Y, pues bueno, ya les hablamos en el programa pasado del escritor que es Jonathan Hickman, que la neta hizo un muy buen trabajo. Sobre todo en hacer una buena narración, pero en concentrar muchísima información en 12 números, ¿no? Sí. Creo que la verdad hizo muy buena chamba haciendo estas pausas de solo texto y diseño, en donde te informa quiénes son los mutantes, qué es un phalanx, qué es la resurrección y qué es todo este tipo de cosas. Sí, sí, yo creo que está padre porque yo le había comentado a Manzur que yo había leído los X-Men cuando estaban en los noventas, ¿no? Y después pasó un tiempo en el que entraba y salía como de los cómics y de repente pasaron, tengo que decir, sí, pasaron varios años, películas, etcétera y bla, bla, bla. La verdad es que si nunca han leído X-Men, o sea, está súper digerible la información, está muy bien presentada, no está, puede ser que te pierdas en algún punto con esto y aquello, pero, pero, insisto, como tú dices, no vienen las infografías, te vienen explicado quién es quién. También, este, si vienes de, no leer X-Men, sino eres fan de las películas y de repente dices, quiero empezar a leer X-Men, yo recomendaría esta serie. Claro. Súper recomendada, súper recomendada, la verdad. Exacto. Y, bueno, los artistas son Pepe Larraz, español, que hizo muy buen trabajo también. Muy buen trabajo, muy buen trabajo, sí. Y R.B. Silva, que es brasileño, que si bien no es así maravilloso, es bastante bueno y también hace un trabajo muy, muy decente. No, no demerita como tal, o sea, si ves sus páginas y dices, ay, ojalá las hubiera hecho Pepe, pero, pero, pues, está chido. Siento que Larraz como que carga con la, con la parte más intensa de, de la, pues, sí, de la narración, o sea, las partes más importantes y más cruciales las tiene él. Sí, exacto. Entonces, cuando tiene los acontecimientos más, pues, sí, más que impactan a la historia a nivel de trama, ¿no? Los tiene él, entonces. Exacto. Digo, no estoy diciendo que el otro sea malo, pero sí es, es mejor Larraz. Sí, sí. Sí, sí, digo, creo que el ser español le ayuda mucho. Sí, 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 sí es lo que te comentaba, ¿no? Que había como un vibe europeo ahí de, incluso puedes ver hasta en el diseño de páginas y todo, ¿no? Es el tipo de la narrativa, este, y, y, y saltas a, a Silva, ¿no? Se llama. Sí. Y ya tienes ahí como una diferencia, insisto, sí, 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 sí se nota un poquitín. Sí se nota. Sí se nota. Ambos son como alumnos, digamos, de Stuart Timonen, que ya hemos hablado de él muchísimas veces, amiguito. Y, pues bueno, el estilo es similar. Sí. Pero la narrativa es totalmente distinta, ¿no? Sí. Pepe Larraz tiene esta escuela europea donde sabe narrar mejor las historias. Sí. Silva no es que lo haga mal, pero, eh, de repente le desearías que hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pues, como, digo, a nivel personal siento que hubiera estado muy padre que Larraz hubiese hecho todo, ¿no? Pero considerando, como me dijiste, que salieron, que la serie salió acá quince días, no hubiera sido imposible, ¿no? O sea, fue semanal, literal, porque eran dos títulos. No, pues sí, imagínate. Pero era quincenal cada, cada número. Imposible, imposible, ¿no? Y de todas maneras, insisto, ahí ya nos estamos poniendo demasiado exquisitos, ¿no? Ajá, porque el trabajo es bueno. No, el trabajo es bueno, el trabajo es bueno, la verdad, pero a lo que vamos con el comentario es que puedes ver en Larraz una influencia total y completamente europea, que hasta incluso ya te comenté que el color, desde mi punto de vista, no le quedaba muy bien al trabajo de Larraz porque era un color total y completamente americano, ¿no? Versus a Silva, que es más como de página de cómic norteamericano, pues le quedaba así, ¿no? Como anillo al dedo, ¿no? Claro. Y no es mal colorista, simple y sencillamente nada más que el tipo de trabajo de Larraz, siento yo, le quedaba un poco, un trabajo más como más, un color más elaborado, ¿no? Exacto. Como más artístico, no sé cómo decirlo. No sé si más fino en algún momento, ¿no? Sí, 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 no sé. Menos flashy porque... Sí. Esto es muy de superhéroes, pero el dibujo no es tan de superhéroes, entonces sí necesitaba un tratamiento diferente, aunque Marte Gracia es muy bueno. No, sí, pero pues hay dibujo que luego... no es que seas mal colorista, es el color que le puede quedar al tipo de línea que estás coloreando, ¿no? Exacto. Y aún así, insistimos, es ya ponernos exquisitos porque de todas maneras es bueno. Es muy buen trabajo en general. Ajá, exacto. Y pues bueno, ¿cómo viste la historia? ¿Qué te parece? ¿Hay spoilers? Así que... Sí. Digo, ya la serie ya terminó desde octubre, entonces la mayoría ya la debe tener, así que no hay bronca, pero les avisamos. Yo creo, la verdad, cuando yo empecé a leer las historias de X-Men, por ahí los noventas con Madureira, como te comenté antes de que empezáramos a grabar, la sentía un poco ingenuas, la verdad. O sea, sí, obviamente, ¿no? Trataban de... o sea, los X-Men ya se sentían como que demasiado progres, digamos, por utilizar una palabra, porque eran los X-Men, no eran los otros, ¿no? Era la humanidad versus los otros que serían los X-Men, ¿no? Ajá, exacto. Y ya con el título de traer X-Men ya se sentían súper progres, ¿no? Pero aquí, en esta historia, X-Men se llama el escritor, ¿no? El escritor yo creo que logra una historia que es total y completamente contemporánea, sobre todo con las... con todas las controversias que tenemos, ¿no? Con que si la representación, que si las minorías. Ahorita que nosotros en México, que bueno, eso es obvio, ¿no? El hecho que tenemos con todo el punto de las protestas feministas, ¿no? Y los feminicidios. Y los feminicidios, etcétera. Y este... con todas las protestas de derechos civiles, de Black Lives Matter, ¿no? Y todo eso. Entonces, siento que el autor recogió todas esas cuestiones como sociales y las plantó aquí de manera como que muy, muy, muy bien. O sea, entonces siento yo que es un cómic, a pesar de tener una figura que se podría considerar total y completamente desechable e infantil, como lo puede ser un superhéroe, la verdad es que yo leí y no pude soltar el cómic. O sea, lo empiezas a leer y al principio, insisto, ¿no? Como que sí fue, en mi caso, obviamente, pues fue adentrarte de nuevo en este universo de los X-Men, ¿no? Pero como vienen las infocards y este... que ellos mismos te van explicando, es que pasó esto y después sí, esto. Es como una revisión así como de toda la historia de los X-Men. Atraerlo a un conflicto donde ya los mutantes están hasta su torre de decir, ya, ya lo intentamos de todas maneras. Además, ahorita la única manera en la que ustedes entienden es por medio de violencia, ¿no? Entonces, la violencia es la clave, ¿no? Vamos a pintar monumentos, ¿no? Tal cual. Básicamente, ¿no? Entonces, sí, la verdad, honestamente, me pareció... Son X-Men radicalizados total y completamente, ¿no? Ya es una situación que me llamó mucho la atención ver en una historia de X-Men porque, te repito, lo sentía como... pues sí, como medio un género. Siempre fue, pues sí, los humanos en contra de nosotros, pero pues ya no era esta situación en la que, pues, al final igual todos se daban la mano y ya como que medio quedaba así, ¿no? Exacto. Pero, este... pero no, me pareció, la verdad, muy buena desde el punto, insisto, de que te presentan a los X-Men como personas radicalizadas y los humanos tratando también de sobrevivir, ¿no? O sea, tienes... y me pareció súper interesante que en medio del conflicto crearan su propio... su propio estado, ¿no? Ajá. Su propia nación-estado, básicamente. Sí. Su propia nación-estado y, como te comentaba en el chat, me pareció súper así como súper... me gusta cuando un escritor toma cosas de la realidad porque a ti como lector te hace... no estás viendo que, como decirte, es que es una cuestión de ficción, es una cosa que puede pasar en tu mundo, ¿no? Ajá. O sea, que se puede relacionar con el Estado de Israel, ¿no? Con la creación del Estado de Israel, con el hecho de, bueno, estas personas han sido corridas de todas partes, pues, ¿dónde van a ir? Vamos a crear su propio estado-nación y que, bueno, ahí tienen una serie de problemas políticos, ¿no? Que, bueno, vamos a discutir aquí. Pero la situación es que te ponen a los mutantes, insisto, como realmente una etnia que simplemente está tratando de tener un lugar en el mundo donde sobrevivir y que se ha cansado de estar tratando de negociar su propia vida y su propia supervivencia, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Y, pues, y los humanos al mismo tiempo, pues, también están diciendo, bueno, pues, es que el cómic te plantea que la población mutante está a punto de dispararse, ¿no? Y que en un momento los humanos se van a extinguir, ¿no? Sí, entonces, a mí me pareció una premisa muy buena, ¿no? Donde tienes... es gente que de ambos lados ya no tiene que perder, ¿no? Entonces, la lucha es, ahora sí que it's on, bitch. Es así de, ya, ahorita aquí nos vamos a dar de cates y a ver quién queda vivo, ¿no? Y no se me hizo para nada, insisto, ingenuo, como otras historias de X-Men que nada más, ok, sí, tenían que ir y regresar. Y te explican el por qué los X-Men están así, que están tan radicalizados. Exacto, exacto. Y sobre todo, es una evolución natural, digo, tanto por la época... Claro. ...como por la historia de los X-Men, que, digo, ya tienen muchos años. Ajá. En donde, al principio, pues, el sueño de Javier era que mutantes y humanos convivieran en paz. Entonces, la misión de los X-Men era proteger a los humanos. Ajá. Y protegerlos de los humanos mal... de los mutantes malvados, ¿no? Entonces, ya toda esta... esta evolución natural que creó Hickman, en donde Charles ya no es el que está tratando de decir, pues, vamos a convivir todos juntos, sino de, esto es lo que vamos a hacer y ustedes lo van a aceptar. Claro, sí. Estas son mis condiciones, de mi nación, se me hizo súper padre. Sí, sí. No, ya es totalmente otra actitud eso, una evolución del sueño de Charles Javier, ¿no? En donde ahora sí está cuidando de su gente y está poniendo las reglas, ¿no? No, y aparte creo que te plantea preguntas muy importantes, como, ¿qué pasa cuando esos otros se convierten, esas minorías se convierten en mayoría? Ajá, exacto. ¿Qué pasa? Entonces, tú te... por decirlo así, ¿no? Tú te conviertes en una minoría, tú te conviertes en un marginalizado. Sí. ¿Qué harías si tú fueras un marginalizado? O sea, creo que tiene una trama que te plantea todo ese tipo de preguntas, ¿no? Y que al final de cuentas, ok, aquí estamos hablando de cómics y de personas que tienen superpoderes, pero podemos ver esto replicado en conflictos a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, lo puedes ver tan chiquito como en la calle, ¿no? Con gente conviviendo en un parque o tan grande como naciones, ¿no? Claro. Y ese tipo de conflictos. Sí, sí. Entonces, creo que ese es uno de los aciertos de Hickman, el darle este tono tan humano al asunto, tan real. Contemporáneo también, ¿no? De algún modo. Que le ayudó mucho. Sí. Le ayudó mucho a construir la historia. Y algo que me encantó fue este rollo de Moira, que Moira MacTaggart siempre fue como una humana normal. De hecho, ella era madre de un mutante de Proteus, que se salió en la época de John Byrne. Entonces, este mutante era muy particular y ella durante muchos años fue el interés romántico de Charles, de Javier. ¿Quién, Proteus o Moira? No, está Moira. Sí, ¿no? Yo dije, órale, ya están haciendo ya hoy aquí. Sí, no, no, no. Está Moira y... Pero siempre fue una humana normalita. Ahora te plantean este rollo de ella es una mutante, pero su poder mutante es rarísimo y muy interesante. Esto de que puede vivir toda su vida en nacer y morir. Y a la hora que muere se resetea y vuelve a empezar. Claro, ¿qué es la confusión que yo tenía? Yo te decía que si reencarnaba en un día de tiempo, pero tú me decías que no, que se reseteaba. Se resetea, pero ella se queda con las memorias de esa vida. Que es muy interesante. Ajá. Entonces, eso la hace bien interesante porque a la hora de ver todo lo que pasó, lo quiere corregir. Aparte es como si fuera un mutante tipo día de la marmota en donde está, regresa y regresa y regresa y tratando de cambiar, o sea, lograr la combinación de acciones necesaria para romper el ciclo de violencia hasta que llega un punto en el que dice, esto no se puede hacer, ¿no? Que está padre porque no es solo un día, sino es toda una vida. No, es toda una vida. No, entonces eso lo hace bien, bien interesante y bien complejo de manejar y creo que Hickman lo resolvió bien. No, y aparte a mí lo que me gustó mucho más de este personaje es que en su primera vida, Moera es una persona que no tiene ningún problema porque no está consciente de que es mutante. En el momento que ella está consciente de que es mutante y no solo ella, en el momento que las personas a su alrededor saben que es mutante, ella es donde se jode la cosa. Ajá, exacto. Sí, es donde ya es otra cosa. Ya, sí, porque ya no eres parte de nosotros y ahora es ellos, ¿no? Y al principio ella trata, creo que en sus primeras tres vidas, bueno, no, en la tercera vida creo, sí que trata ella de agarrar y decir vamos a encontrar una cura, ¿no? Porque, o sea, si ustedes son una minoría, pues vamos a arreglar esa minoría, ¿no? El clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta que ya llega un punto en el que pues ella se da cuenta que pues más bien es el curso de la evolución o lo que más bien se da cuenta de lo mismo en lo que se da cuenta Charles, como tú dices, al principio la cuestión era coexistir pacíficamente y bla, 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 bla. Al final se da cuenta que no se puede, no, no se puede. No hay manera. No hay manera, ¿no? Exacto. Y me gustó mucho el tratamiento de Moira, la hizo mucho más interesante, está más padre de lo que era normalmente, digo, era un personaje importante durante muchos años. Ella era la doctora, digamos, ahí en el laboratorio y en la mansión y luego ella estaba en la isla donde tenía una base secreta Charles y todo este rollo. Pero esta evolución de Moira estuvo bien, bien bonita. Y aparte, ¿por qué no deja de ser un, más bien, por qué es un personaje significativo dentro de los X-Men? Exacto, exacto. No es un personaje inventado y sacado de la manga de la nada, ¿no? Creo que pudo haberlo hecho, ¿no? Sí, pudo haberlo hecho, pero me gustó cómo la, cómo adaptó la historia a este personaje que ya existía. Sí. No, y las líneas de tiempo que ella tiene, pues también se van, se van relacionando porque los X-Men han tenido mucha acción durante muchos años. Por ejemplo, hace rato que hablábamos de Bishop, Bishop viene del futuro. Ah, claro. Del futuro donde cazan a los mutantes. No, no están los sentinelas. Pero ya hay, en ese futuro no había, no había sentinelas. En donde hubo sentinelas es en el Days of Future Past. Ah, sí. Que es donde, donde matan a Coloso y a la Tormenta y demás. Y en este futuro de Bishop era que alguien mataba a los X-Men en algún momento de los noventas, ¿no? Los mataban jóvenes y eso alteraba todo el curso de la historia. Entonces, hay muchos, hay muchas ramas. Hace poco hicieron una historia donde la bestia se vuelve loco porque Cíclope se hizo malo, obtuvo el poder de Fénix y mató al profesor y un chorro de cosas ahí muy extrañas. Entonces, la bestia dice, ah, lo que voy a hacer es ir al pasado por los X-Men originales, por Scott cuando era chavito y Jim cuando era joven y la bestia cuando todavía era humano. Y entonces, Hank Pym viaja al pasado, los trae al presente para que Scott se enfrente con Scott, ¿no? El Scott que mató al profesor y todo esto contra el Scott, bueno, pero el Scott malo es este Scott ya radical que dice, ya no me voy a aguantar y vamos a hacer cosas, ¿no? ¡Ah, caramba! ¡Hola! Ya llegó, les dije que se podía materializar en cualquier momento. Soy una de las nuevas creaciones de Charles Xavier. Sí, ya está. Engendrado en Cracoa, no creado. Y así bien chido, ¿no? ¿Cómo están? Hola, Aurea. Hola, hola. Don Manecito, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por ayudar a materializarme porque... Bueno, bueno, les deseo si vieras así, por favor. Me estaba costando mucho trabajo, pero ya llegamos por acá. Súper bien. ¿Tú qué onda? ¿Qué opinas de la historia? Está bien chida. La verdad es que mis respetos por el trabajo de Jonathan Hickman. Me da mucho gusto que a la salida de Bendis, de Marvel, uno, que no se lo haya llevado a DC Comics. Eso me da muchísimo gusto. Qué bueno que Bendis es muy envidioso y que Bendis quería crear a su legión de superhéroes. Exacto. Porque en toda esta rumorología que existió a la salida de Bendis, estaba el rumrum de que Bendis iba a Superman, aunque él le tira a guionizar a Batman, y que en algún momento la historia de la legión de superhéroes se le iban a dar a Jonathan Hickman. La verdad, qué bueno que eso no pasó, porque esto que está haciendo Hickman en general con los X-Men está genial. Es muy bueno. Yo solamente tengo un contra con toda esta historia de House of X, Power of X y todo el reboot, Redcon, que le quieran poner. Porque a mí lo único que no me late tanto es que esta encarnación del Profesor X se siente muy similar a lo que en su momento hizo Hickman con el Red Richards de la Tierra 16. La Tierra Ultimate, porque de hecho hasta lo viste igual, trae el mismo casquito, pero en el rollo de las justificaciones sí son distintos. En el rollo de Red Richards Ultimate era un rollo más de la megalomanía y aquí el Profesor X, aunque tiene algo de eso, las motivaciones son distintas. Porque aquí sí está, sí está luchando tal cual por la supervivencia de una especie, a pesar de que todos los signos lo están condenando a que la especie va a pelar cuca. Claro. Entonces, digo, eso está muy muy padre y bueno, además estos soportes gráficos que tiene con la RAS. Conociendo a Manecito, seguro en lo que me teletransportaba para acá, seguro Manecito ya elogió el trabajo de Pepe Larras, que está genial. La verdad es que sí lo merece, pues. Y el de este otro niño que se me olvida, el de Silva, también es bueno, pero creo que en el enfrentamiento... Queda un poco corto, ¿no? Sí. Sí, así es. Sí, la RAS y toda la escuela europea, ¿no? Se nota luego, luego. Sin duda, sí. Eso está bien chido porque al final de cuentas hay que reconocer esto también de Pepe Larras. Al final de cuentas es español, tiene otra trayectoria. No, y está bien, está bien. Digo, la historia, como yo le decía a Manzul, o sea, es esta situación en la que los X-Men los leías y no dejaron de ser ingenuos. Y ahorita tienes esta historia que es muy contemporánea, muy moderna, donde tienes unos X-Men radicalizados donde dicen, ¿sabes qué? Completamente. Lo único que entiendes es con violencia, ¿no? Entonces, así te voy a tratar, ¿no? Y creo que, olvídate, son X-Men, o sea, puedes ver todo este tipo de conflictos ahorita en el mundo, así, a nivel global, ¿no? Entonces, creo que es una historia moderna que trae a los X-Men de un pasado nada más ingenuo donde tenías, ay, bueno, pues sí, somos gente con poderes y ya, que estaban, es que estaba padrito donde estoy diciendo que está mal, pero me refiero a que ya tienes un nuevo nacimiento de los X-Men y lo hizo de una manera así espectacular. O sea, no, yo, no, no, no pudo, o sea, me aventé uno, uno, uno tras otro, tras otro, porque están súper buenos, ¿no? Y eso es lo otro, está tan bien escrito que la verdad no se siente, o sea, a final de cuentas son 12 grapasos, son 12 volúmenes de entre 24 y 30 y tantas páginas, porque también tiene todo este trabajo de diseño entre sus X y... Infografías y todo. Todo esto que está padrísimo también y que es un recurso que Hickman sabe utilizar muy bien, lo utilizó muchísimo en Los Cuatro Fantásticos, lo utilizó muchísimo en Las Secret Wars cuando hicieron esta fusión de, de, del universo 616 y del 1610. Entonces, este, también estos recursos le salen muy, muy bien a, a, a Jonathan Hickman y, y la verdad es que es una historia que, que no tiene desperdicio. Justo en estas fechas que estamos grabando este, este video, ya está disponible el, el hardcover que reúne todas las historias. Ah, qué chido. Entonces, eh, para quienes no, no hayan tenido la oportunidad de, de comprar las, 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 las 12 grapitas. Hijo, sí, lo voy a ir a comprar. Este, sí, váyanse a, a su fantástica tienda de, preferida, este, cómprenlo, porque sí, está, está muy bonito. Está muy bueno. Eh, justo en, en lo que me teletransportaba, estaba viendo ya un, un camarada, ya lo, lo, lo presumió en sus, en sus redes. Y sí, vale la, o sea, sí es un volumen, sí es un volumen integral que, que trae, que trae todo esto. ¿Y así, vosé en todo? Yo supongo que debería de, de tenerlos. Debería preguntar ya que, oye. Exacto. O, si ustedes ya lo tienen, pues también postéenlo en, en, hagan en los comentarios, nos, nos van diciendo, o nos presumen cuáles son sus, sus, sus bonitas opiniones de esto, porque la verdad es que, esto está muy, muy bien hecho. Digo, en este, en el primero, no sé si el primero lo traiga, porque yo lo leí digital, pero, donde, de la raz que trae las páginas. Ah, este no lo trae porque no fue la edición, esta. Hay un Director Cuts. Ajá. Un Director Cuts. Hay un Director Cuts que trae. O sea, la verdad que en el, que en el compendio sí las trae, porque yo vi las, las páginas en blanco y en ellos me cayó la baba. No, están bellísimas. Bellísimas. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces sí vale la pena, la verdad es que sí compren. Y como, y yo repito, o sea, si no han leído X-Men, es un momento ideal para agarrarlo y que lo agarren desde el inicio y, este, y se entiende perfecto. Sobre todo, insiste, pero trae infografías y te explican quién es quién, así hasta con... Y qué es qué, ¿no? Y qué es qué. También qué es Caracoa, qué son las plantas. Todo, todo, todo. ¿Para qué sirven? Todo te lo explican súper bien. A mí me da mucha risa que además Caracoa de repente como que tiene estas apariciones en cada uno de las distintas etapas de los X-Men, ¿no? Cuando, cuando pasaron de estos X-Men ingenuos, de la primera etapa de Stan Lee y de Kirby, pasó un tiempo donde nos circularon, etcétera. Pero cuando se reúne este equipo internacional que traía a Wolverine, a Colossus, a Nightcrawler, justo el primer enemigo era, era Caracoa, porque era la, la, el que los tenía como retenidos de, de alguna manera. Y después, cuando viene este arco argumental del Fénix, etcétera, también Caracoa tenía una historia relevante porque justo la academia de Wolverine estaba sobre, sobre Caracoa. Yo creo que, y en el caso de Cíclope en particular, tiene unos momentos que, que seguro es en este, en esta parte en lo que me estaba teletransportando. A mí el mejor Cíclope es justo cuando se hace este, este contrarrevolucionario, eh, después de haber matado al, 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 al profesor X, ¿no? O sea, después de haber matado al profesor X y que se pone incluso en, en este plan de, de hacer una X con los brazos y decir, eh, Cyclops was right. Ese Cíclope contrarrevolucionario está súper padrísimo. No supieron qué hacer con el personaje y a otra, y otra vez volvemos a tener como, como indicios de, de que estos, eh, pues de que va a ir por un, por un muy buen rumbo. Y como bien lo decías ahorita, la verdad, contrario a otros números uno o a otros reinicios que han tenido muchas franquicias, la verdad, con este arco argumental se notan varias cosas. La primera es que Marvel ya le va a volver a poner atención a los mutantes. Sí. La justa, la, la que, la que, la que merecen. Exacto, la que, la que merecen porque después de, de Chris Claremont y, y todavía el, el arco de, de Jim Lee y todo lo que alcanzó a ser Fabián y Cieza, después de eso ya nada más vimos a los X-Men así, uh, en caída. Bueno, es que, es que aparte de todas maneras, o sea, yo sentía que, o sea, tú tienes un personaje y tienes que comprometerte con el personaje y tú tienes, a ver, son un grupo de marginales, a los cuales la humanidad los ha estado joder y joder y joder y joder. ¿Cuál es la única opción? Radicalizarte. O sea, entonces tienes que comprometer, ahorita que acabas de decir, bueno, yo no había leído esa, eh, saga donde Scott, que aparte, por eso fue, para mí fue así, porque Scott siempre es el niño bueno. Ajá. Siempre es el, el niño que hace absolutamente todo. Entonces, sí, que Scott tuvieras esta cuestión de que dice, pues no, y ya está, me friego al profesor Javier, pues es algo así súper shocking para el personaje, ¿no? Exacto. Pero si tú tienes este, donde, donde ya tienes los X-Men, donde te están en el, en la misma serie, te están repasando su historia, o sea, esto no, no viene porque yo me lo quise sacar de la manga, no, vamos a revisar historiografía, te da, te da, le da a X-Men un pasado, eh, una historiografía. Ajá. Sí, no ignora lo que ya sepulcó. Claro, claro, eso, eso me gustó, eso me gustó porque a diferencia de otros donde, de otros reboots que me había tocado, no de X-Men, sino de otras cosas donde dices, bueno, las rocas caen y todo el mundo muere, y de repente llegas tú como fan de cómics y agarras el primer tomito así, pero ¿qué pasó aquí, no? Con el tipo de las pizzas que llega y todo está quemado. Ajá. Entonces, sí, no, y de repente así, no, es que fíjate que ahora, digo, no sé, por mencionar alguna cosa, es que ya Tori es mujer, ¿no? Entonces tú ya como que pierdes toda la continuidad, aquí no, eso es lo que me gustó, te están diciendo, de aquí venimos y para acá vamos, y se ve que se agarraron a un escritor que se comprometió. Yo hoy supo qué hacer con tontos los personajes, porque de hecho a mí lo que me gustó es que a pesar de que tienes una serie que tiene un chorro de personajes, todos tienen el propósito, o sea, tienen un propósito para estar ahí. Ajá. Todos tienen, todos están súper bien este, eh, aprovechados. A mí una parte, bueno, de las partes más bonitas que me pareció fue cuando entra este Percival y, ay, cómo se llama este otro, el que le quitan la máscara y que vuela todo, se me fue el nombre de este sujeto. Ay, ¿cómo se llama? No sé. Ay, se me fue, este, acro, no, es que tienen luego cada nombre que vuela. Sí. Pero bueno, la cuestión es que cuando llegan hay unas partes donde, donde incluso mutantes que te los habían presentado, por ejemplo, Percival era un mutante que era súper pacífico. Ajá. Y que él agarre y dice, ¿sabes qué? O sea, yo siempre soy pacífico, es en mi naturaleza ser pacífico, pero me implantaron un chip para poder venirte y darte en la torre, por no decir otra palabra, porque estamos hasta aquí. Estamos hasta el copete de que nos hagan todo esto. Estamos hasta el copete de que nos estén haciendo todo eso, o sea, que son esas groserías, ¿no? Entonces ya, como dices, este, agresiones gratuitas, ¿no? Que no merecemos. Entonces, todos, 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 todos los personajes tienen diálogos así, increíbles. De veras, me pareció muy buena. Sobre todo esto que dices, realmente todos son, son relevantes. Sí. Lo más bonito es que un personaje que, es la importancia de Moira McTaggart. Sí. Y un personaje que durante todo, toda la serie era nada más, ay, pues qué bonita es, es la que le gusta al profesor X. Sí. Y que no había pasado de eso y de ser la, la mamá de, de, de Proteus. Después de esto dices, órale. Pero es que también, insisto, es como le comentaba a Mansur, digo, no lo digo porque yo soy mujer, sino, o ver es también el hecho que, 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 que Moira tengas una persona, como le comentaba a Mansur antes de que dirías, de que era tipo el día de la marmota que está tratando de regresar. Exacto. Para tratar de, de, de acomodar sus acciones para que exista otro resultado a, a toda esta tragedia que tienen los X-Men y que llega esta chava, o sea, que hay un panel precioso donde está contra el sentinela y que dice, en ese momento, dice, y ese momento fue cuando Moira se radicalizó. Es correcto. Cuando ya llegó el momento, sí, después de una y otra y otra vez, dice, bueno, tú no entiendes, ¿no? Ahora sí ya, ajá. Y me, me gustó que fuera una mujer, ¿no? Con, con, con la cuestión toda esta que, o sea, es que es imposible, de veras, no, no es porque lo digan porque sea mujer y que diga, uy, me empago. No, es que es imposible no ver ecos de lo que está pasando alrededor en, en esto. Y lo más padre es que no es gratuito, o sea, no, no se siente el hecho de que Moira sea la que lleve la batuta. No, 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 para nada. No se siente que sea políticamente correcto. No, 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 no es una cuota de género, no es una cuota de género, está bien chido. Eso, eso es a lo que voy. Es que a mí eso fue lo que me impresionó. O sea, cuando yo empecé a leer y que, insisto, no es, no cae en el cliché el escritor, sino utiliza el pasado que ya te había presentado de los X-Men y lo utiliza de una manera en la que no es barato, en la que, había dicho ya algo que me choca, es cuando tienes en una historia, el drama por el drama, ¿no? Voy a crear drama nada más para hacerte chillar. No, o sea, tiene, tiene cosas súper fuertes la serie, en donde ya ves que todo el mundo se está dando en la torre, porque ya ahora sí, ahora sí es mutantes contra, contra humanos, ¿no? No, 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 no. Es, es de darte, de volarse, de dispararse en la cabeza, de destruirse, de, ya, ya, violencia contra violencia, ¿no? Claro, claro. Y no es una cuestión, insisto, ¿no? Todos tienen ahí un lugar en el que no es, no es gratuito, no, no está siendo inclusivo por ser inclusivo, no está siendo políticamente correcto. No, 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 no tiene nada que ver de eso, porque, repito, lo bello de esto es que son los X-Men, ¿no? O sea, desde la entrada tienes el hecho de que son los otros, de que son las minorías, que, bueno, en este caso, pues ya te están presentando que, pues, igual ya no son tan minorías. No, exacto, y, y lo más padre es reaccionar a la agresión del bully. No, claro, sí, sí. Ya, eso, eso es, eso es una declaración de principios muy, muy, muy padre. Sí, sí. Está muy bonito. Sí, sobre todo, insisto, tienes esta, este, estos personajes, estos superhéroes que, eh, que vine aquí a, para no decir una estupidez, que le dije yo a Manzur, ¿cuándo publicaron los primeros X-Men, no? Ya cuando me dijo, a la fecha me dijiste 62, más o menos, ¿no? Y dije, pues sí, claro, porque estaban en pleno movimiento por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Y aunque no tenías esta cuestión, obviamente, por la cuestión de entretenimiento de Estados Unidos, no tenías gente negra o gente asiática, etcétera, tenías unas personas que eran distintas, eran los otros. Los outsiders. Los outsiders, ¿no? Y aparte, a lo mejor no tenías gente negra o gente asiática o gente, lo que tú quieras, pero tenías a, 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 a la bestia o tenías a, eh, no sé, persona que, bueno, en esa época no, pero bueno, personajes tipo Nightcrawler y cosas así, ¿no? Que eran de, o todos colores, etcétera, y que obviamente, por ser diferentes, eran mutantes, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, que, que ya, eh, le hagan justicia al personaje con una historia que, que te plantea todos esos temas, o sea, que te plantean qué pasa con los otros, cuá, qué, qué, cómo se resuelven esos conflictos cuando dos facciones están tratando de ocupar el mismo lugar, ¿no? Porque al final, de todas maneras, lo más así, eh, shocking de, de todo el libro es que ellos están diciendo, no hay problema, nosotros nos vamos a nuestra islita y ustedes así les pintamos dedo y, y ya. Y hagan lo que quieran. Y hagan lo que quieran, ¿no? O sea, ahora sí que, ustedes nos dejan vivir y, este, y... Y los dejamos vivir a ustedes. Literalmente es un vive y deja vivir. Claro. Pero, pero... Pero no te dicen. En una manifestación. Es que eso es un manifiesto político. No, claro, sí. O sea, todo, a todo lo queda. Sí, que siempre, que siempre, es, yo, yo me acuerdo cuando lo leí, lo leí en los noventas, yo esperaba que pasara el gas, y yo decía, a mí, es por eso que, que me encantaban todos los años, porque yo decía, bueno, en un momento se deschonga, ¿no? Y ya dice, sí, pero yo puedo, tú podrás traer tu arma, pero pues yo soy magneto y, y yo puedo quitarte el arma, ¿no? Exacto. O sea, algo así, ¿no? Sí. Pero veías que siempre estaban, ay, mi micrófono, que estaban, este, como contenidos, ¿no? Sí, fue magneto. Fue magneto. Sí, así de, ya cállate. Sí. Primero, aquí se manifiesta todo lo que leemos, primero fue Astro Boy, ahora fue magneto. Sí, está cañón. Pero pues bueno, sí, como que siempre esperabas que, que, que los X-Men dieran ese push, ¿no? Que, 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 que dices, bueno, ya son los otros, tengan una cuestión, eh, como decir, tengan un comentario social sin ser esta cuestión políticamente correcto, porque ni siquiera es eso, ¿no? Y lo hace, el X-Men lo hace de manera maravillosa, súper bien escrito, o sea, insisto, ¿no? No puedes dejar de leerlo cuando lo estás leyendo, ¿no? Sí, y no es la primera vez que lo intentan, porque ya lo habían hecho claro en Montibarne con el Days of Future Past, pero es en el futuro, es en una situación donde los sentinelas ya dominan el mundo, ¿no? Y están eliminando mutantes y otros superhéroes. Entonces ya es, no es una, no es una rebelión natural, sino es así el, el evitar que, que sea una extinción, ¿no? Ajá, en, en. Se vuelven radicales, pero no radicales por, por. Tú por eso es lo que te digo, así como que, jala de la cuerda. Era, era reactivo, eh, eh, a una distopía. Exacto. Porque ya estabas en un momento donde. Ya no quedaba de otra. Valga la, la frase, el destino ya te había alcanzado. Ajá. Ya no tenías de otra. Aquí es, vamos a reaccionar, pero con tiempo. Vamos a decidir nuestro destino. Exactamente. Claro, claro, se están poniendo, se están poniendo su tablerita, se están poniendo las fichas de ajedrez, así de, bueno. Esta es la jugada, ¿no? Y aparte, sobre todo, cuando, sobre todo al principio del cómic que, que ahora están todos los mandatarios y que dicen, bueno, pero entonces ustedes no, no nos trajeron para negociar, sino ustedes nos trajeron para decirnos que. Sí, exacto. Sí, exacto. Qué bueno que le quedó claro, ¿no? Y no se lo tuvimos que decir, ¿no? Qué bueno, qué bueno que es un buen político y alcanzó a descifrar la jugada. Claro, claro, ¿no? Y sobre todo que tienes un personaje como, bueno, Magneto, Magneto siempre fue radical, ¿no? Claro, te explican en el cómic por qué es radical, ¿no? Pero, pero ya que tengas a, a, a este ex ADO, ¿no? Que ya es así que dice, pues bueno, ¿no? Igual tú, Magneto, eres más, eh, más este, ¿cómo se dice? Más, o sea, tú ya estás radicalizado, ¿no? Yo trato de todavía tener un medio, pero ya no estoy dispuesto a negociar. Esa es la cuestión con este Charles. Entonces, cuando le dice, bueno, tú, entre tú y yo podemos estarnos jalando la, la cuerda para que esto no se nos salga de control, ¿no? Pero, pues bueno, la cuestión es que siento que, que, que sí, el, el cómic, la verdad, plantea un conflicto muy, muy bueno, muy, muy bueno, la verdad. Y un universo muy bonito donde, donde habrá que seguir las series, digo, me queda claro que no todas van a tener la misma profundidad, habrá que ver también, eh, cada uno de los, de los ejes hacia dónde va, va tirando, pero al menos esto como piedra de toque. Es, 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 fenomenal, maravilloso, en el sentido de todas las posibilidades narrativas que te, que te va abriendo, eh, en el sentido de que es una obra con un marcado carácter, con un manifiesto muy, muy puntualito, y, este, y, y habrá que ver realmente nada más para, para dónde lo, lo van tomando los, los equipos. Eh, X-Men, que incluso ya lo, lo leyeron aquí, véanlo en el botoncito. En este botón, ahí pueden ver lo de X-Men. Eh, este, pinta bien, yo no he tenido la oportunidad de leer los otros, los otros trabajos. Yo, yo tengo curiosidad, de hecho, hasta le dije, eh, esta manzul, le dije, ahora voy a tener que comprar los demás. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque quiero saber qué pasa, ¿no? Que, qué, qué, que, incluso, qué, qué facciones toman entre los mismos mutantes, porque hay mutantes que de entre, o sea, sí, todos están hasta el queque, pero, si hay mutantes que dicen, bueno, es que, o sea, entiendo la situación, Pero, 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 pero yo no voy a ser el títere del profesor. Ajá, es correcto. Entonces, eso también es, es, es muy interesante. A final de cuentas, es como cuando estás dentro de un movimiento político. Claro. Y cada movimiento tiene, tiene su límite, es decir, hasta dónde, hasta dónde vamos a reaccionar, hasta dónde vamos a comprometernos, hasta dónde vamos a actuar. Y aquí cada una de las fuerzas, por ejemplo, hay que ver, eh, donde esté Magneto, qué postura va a tocar, o donde esté Apocalipsis. Claro. Lo de Apocalipsis también a mí me, a mí me tiene como muy intrigado, como para dónde va su, este, este hilo argumental con, con Apocalipsis y cada uno de los personajes habrá que. Cada uno de los villanos, ¿no? Porque al final los villanos eran muy claros. Exacto. En la historia de los X-Men. Ahora, pues todos son parte de lo mismo. Es que es por eso, te digo, ya son humanos, ya no, ya no es esta cuestión de que, bueno, nosotros te ayudamos, como tú decías, ¿no? A, este, a derrotar villanos, eh, mutantes malos, ¿no? Aquí estamos hablando, somos nosotros. Somos los, somos los mutantes. La nación mutante. Contra todo lo demás. Porque aparte, de todas maneras, hay una parte dentro del cómic donde te dicen, porque Moira llegó y le explicó todo el, el chiste a Magneto, Magneto se radicalizó. Y por eso Magneto era un, un mutante malo. Exacto. Ajá, un mutante malo. Porque, porque él no, exacto, un mutante malo, además era un mutante, en este caso, aquí, con un statement político. Radical, exacto. Entonces, pues, sí es interesante saber qué va a pasar, ¿no? O sea, por qué, qué razones ya tienes, que en este caso le dan, le dan esa cuestión historiográfica a Magneto. Lo que digo, no, que no la tuviera, pero me refiero a que ya ahorita te están diciendo, es que esto, 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 y esto, y esto. Por esto. Por esto, ya más específico así, ¿no? Entonces, pues, hay que ver, ¿no? Qué pasa con otros mutantes, como tú dices, ¿no? Porque ya no son malos mutantes y buenos mutantes, son mutantes. Contra el resto. Contra el resto, ¿no? Y me gustó, por ejemplo, lo de Sabertooth. Ah, sí. Al principio vemos que lo capturan. Sí, buenísimo eso. Cuando está en juicio, van por él así de, y nos lo vamos a llevar. Porque tienen unidad política, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Háganle como quieran, pero ya estando con Sabertooth, le aplican el castigo ellos. Claro. Ah, no, claro. No es así de, vas a quedar inmune, vas a... Sí, no, no es inmunidad nada más. Tú vas a pagar el precio, pero no lo vas a pagar con los humanos, sino con nosotros. Te vamos a juzgar nosotros. Sí, es así como de ahí en la torre. También ese aspecto radical de Javier que nunca había tenido, está muy bien manejado. No, que aparte Javier siempre era, hasta donde yo recuerdo, que sí, a lo mejor tenés un mutante que hacía muchas cosas malas, pero Javier era así como San Francisco de Asís, así, no importa, lo vamos a rehabilitar, ¿no? Sí, eres un mutante y vamos a tenerlo. Sí, es que lo que pasa es que tenía sueño y así, entiéndalo. No, ahorita ya Javier está así de, no mijo, hiciste tus fregaderas, vas a pagar por ellas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en los noventas, que fue justo como cuando dejé de seguirle el hilo a los X-Men, justo a la salida de toda la camada que se fue a hacer Imash, uno de los arcos argumentales era que Sabertooth estuvo preso dentro de la mansión, que fue en estos capítulos previos a la boda de Jean y Scott, y era justamente esta parte. Ah, y es que vamos a tratar de rehabilitarlo, y casi siempre era el rollo de, bueno, vamos a rehabilitarlos a todos, aquí no, ahora te vas a saber, te friegas, te friegas y vas a pagar el castigo, pero lo vas a pagar aquí, ¿no? No vamos a dejar que nadie más te juzgue. Sí, claro, te van a juzgar, te van a juzgar personas iguales a ti, ¿no? Para que no te sientes en desventaja y no te vayas a enojar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien chido, me gustó que como que la historia no se acaba aquí, o sea, sí acaba, pero es más bien el detonante. No, pues es el detonante, ¿no? Es el, ahora sí que el setting, ¿no? Sí, 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 como platicábamos al principio, bueno, fuera de cuadro, cuando Marvel ve que Fox le está sacando jugo a sus licencias, ya hablando en cine, ¿no? Pues Marvel en cómics retira un poco a los personajes, cancela a Fantastic Four, y a los mutantes los pone ahí en un universo raro, donde nadie los pela, nadie sabe qué pasa con ellos, ¿no? Este, no, no los puede dejar de publicar porque venden. Exacto. Este, pero tampoco les hace mucho caso, ni mucho ruido. Y esto es retomar, ¿no? Así de, ahora sí ya, ya viene en serio, ya los reintegramos, pero el, el reintegrarlos estuvo muy bien planeado, o sea, sí, fue un trabajo bien elaborado en donde, después de, de, de esto, todos los títulos que, que, que van a resultar, o que ya están resultando, porque ya, ya se están publicando, suenan interesantes como sea. Exacto. No, o sea, es, es, después de este planteamiento en donde ya los mutantes son un estado independiente y soberano. Está muy interesante eso, no me entiendo. Es así de, en la torre, ahora sí. Y van a ser auténticos números unos. Sí, todos. Tal cual, o sea, no es, no es como mucho de esto que ha ocurrido en Marvel de, bueno, acabamos un arco argumental y otro número uno. Acabamos otro arco argumental. Otro número uno, que es lo que, lo que había estado pasando, ¿no? En el video de, de X-Men lo, lo decían, Alex, y tú, ¿cuántos números uno de X-Men hubo en los últimos tres años? Bueno, y te aseguro que al menos hubo cinco números uno en tres años, fácilmente. Y la diferencia con esos números uno y estos que vienen, que, que ya se están publicando ahora, es que cambia el statement de cada uno de ellos. O sea, ya, ya es un discurso completamente nuevo y no es nada más ahí se nos acabó el arco argumental. Hay que hacer que otro número uno venda mucho. Exacto. Que, que, que es este chiste de, de Sergio Aragonés, ¿no? A partir de ahora todos van a ser números uno, porque vamos a vender mucho. Claro, claro, sí, 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 eso lo, lo vuelve bien interesante y ya no es nada más el, el buenos contra malos y el, no, no, el agarrar al que se robó el banco ni nada, ¿no? Ya son historias más profundas. Sí, 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 eso a mí te digo que me, me, me gustó de hecho hasta como te comentaba fuera de cuadro, ¿no? Que había esta cuestión en la que, en la que tenías estos diálogos de soliloquio casi shakespearianos, ¿no? Donde tienes esta referencia a Hamlet donde, donde agarra el cráneo y que le empieza a decir, no, es que esto, ya me ha morido la risa, ¿no? Pero, claro. Pero tienes esta situación en donde, en donde sí, Hickman, me estabas diciendo que manejaba mucho diálogo, en el que sí maneja mucha información, pero sin embargo, no hay palabra desperdiciada, o sea, a mí me pareció súper bueno. Sí, no es baja, ¿no? O sea, realmente todo lo que te escribe es importante. Sí, sí, sí. Y es relevante. No, y te, insisto, ¿no? Había muchos, muchos, así de qué buena frase que viene este personaje, o sea, muy, muy bien manejados. Entonces, es un reboot así súper especial. E, insisto yo, si no han leído los X-Men nunca, es un momento ideal para empezar. Es el mejor momento para hacerlo. Sí, es el mejor momento para hacerlo. Y, este, y si los leyeron antes, pues igual, ¿no? O sea, yo, de hecho, espero que saquen a otros mutantes que me gustan, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, no sé, porque no terminé todo, 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 no lo acabé. Este, me faltaron dos, tres tomos, números. No sé si sacaron a Gambit, pero creo que no, ¿no? No, yo no lo... Gambit, no lo he visto. No lo recuerdo por ahí. No, no lo vi, ¿no? No, por ejemplo. No lo he visto. Sin embargo, este, hace dos semanas, también hay que entender que Marvel está relanzando como ciertos números, ciertas ediciones facsímiles de números clave en su historia con base en alguna aparición pronta que vayan a tener. Entonces, hace, hace dos semanas relanzaron el, el, en facsimilar la primera aparición de Gambit. Ah, eso me hace creer, eso me hace creer que Gambit va a aparecer pronto dentro del, del universo, ¿eh? Por supuesto. Entonces, eh, porque estaba este, este, este arco que, que dibujó este Basaldúa, de Mr. and Mrs. X, que era, que era Gambit y a Roe. Ah, pero, era de unas cosas que me gustaban del, del de Madreida, por ejemplo, ¿no? Luego, de todas y el Magneto Joven. Pero después de eso se nos desapareció Gambit y hay que ver ahora cómo reaparece. Sí, porque yo sentía que ese personaje luego no sabían como qué hacer con él, ¿no? Exacto. No, pero es que luego había muchos mutantes neta que eran muy buenos y no sabían qué hacer con ellos en los colegios. Sí, claro. Como que los metía nada más por decir, ay, necesito un mutante, bueno, voy a meter uno que, no sé, pueda hacer rayo eléctrico, lo que tú quieras. Y después. No, pues es que. A Carrerín. No, sí, es que después no hacían nada. Exacto. No tenían ninguna relevancia después, ¿no? Y te digo, por eso me gustó este, porque no había ni un mutante desperdiciado. O sea, todos tuvieron su rol, todos tuvieron su momento de brillar. Exacto. Este, digo, si los mataban. Todos, todos tenían, insisto, como ya es una radicalización, es un movimiento político, ¿no? Dentro del cómic, pues todos tenían como su, su, este, aspecto clave, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Y de hecho hay, hay varios mutantes que usan para este rollo de la reencarnación, que eran mutantes bien equis, ¿no? O sea, hablando de los hombres equis, pero eran poderes hasta medio tontos, que, o sea, no los alteró, sino dijo, ah, si combinamos a estos cinco mutantes, podemos lograr algo distinto. Y eso me, me gustó mucho. Su poder, por sí solo, pues igual y no, no es muy relevante, pero si lo unes a otros cuatro mutantes y combinas los poderes de todos, entonces ya pueden lograr algo. Dices, ah, mira, qué chido. Yo me acuerdo que había un mutante en los noventas que podía cuajar el queso, un hondo así. Se lo hacía en una onda. De hecho, cuando le estaba bien leyendo, yo así, ¿cómo se llamaba? Porque estaba yo haciendo como, como este, no, de verdad, se llamaba Menonita, un hondo así, no, no. No, neta sí había uno que podía cuajar el queso. Bueno, por ejemplo, vamos pensando en estos, en estos mutantes con poderes imbéciles, perdón, no hay otra manera de decirlo. Por ejemplo, Cypher, una persona cuyo poder mutante es descifrar lenguajes. Ajá. Sí. ¿Qué utilidad táctica le puedes dar a Cypher? Aquí, aquí. Es el intérprete de Krakoa, ni más ni menos. Sí, es de los más importantes ahora, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Por ejemplo, después de Avengers vs. X-Men también, que vuelve a haber como otro resurgido de mutantes, una de las viñetas más chistosas de, de, de ese, de ese nuevo equipo que era Cyclops buscando nuevos mutantes con, con Emma Frost y bla, 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 había uno que era capaz de producir orgasmos a las mujeres y entonces dices, güey, neta, ese es tu poder mutante. En eso despertando. Orgasmatron, ¿no? Orgasmatron. Se llama vibrador. Y dices, neta, ese es tu poder mutante, ok, pero ahora ves esto y es como dices, vamos a, vamos a conjuntarlos dentro de estos equipos y que tengan una utilidad táctica y que tengan una utilidad para los fines que queremos. Y en ese sentido, si Javier, además de, de, de una mente maestra, o sea, está jugando como un táctico de, de súper. Sí, claro, o sea, está utilizando todas sus piezas de ajedrez para, para poder ganar la batalla, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y lo más padre es que ya no cuenta, no son nada más los buenos X-Men, ¿no? Sino ya está contando con todos. Digo, Magneto ya podríamos decir que posiblemente, claro, en algunas partes estuvo, fue, este, de, de, pieza, no, pieza, ¿no? De, 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 sí, no, fue pieza de Charles, al final de cuentas, ¿no? Pero ahorita estás viendo que, pues, apocalipsis, ¿no? O sea, o sea, o sea, ¿sí? No, o sea, y que ya tiene esta situación en la que ya no es así de, oh, tú y yo fuimos en, no, ahora se trata de que somos mutantes y tenemos que cuidarnos, ¿no? Y te vas a cuadrar porque te vas a cuadrar. Claro. O no, ¿no? O sea, tú nos avisas. Sí, sí, sí. Y es así de, no, no, sí, yo, yo le entro. Sí, 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 sí. Sí, te insisto, es un, es un acercamiento a, a, a los X-Men mucho más maduro, siento yo. Y digo, no, no, porque tener cómics más light, este, mal, por ahí no va mi comentario. Yo nada más insisto, ¿no? Si, si tienes unos personajes que surgieron en una época donde había no sé cuántos movimientos sociales y que en el nombre llevan la penitencia, ¿no? Entonces, quieres ver, ¿no? En algún momento que, que estos otros, que estas personas marginales tengan, pues tengan un momento en el que, insisto, aquí te lo explican, ¿no? Después de todo, todo, todas las vidas que han tenido y todo, todos los, este, la violencia, el rechazo, el, el, el vituperamiento, el bullying que han recibido, pues es un momento que es napalm, ¿no? Entonces, hay que reaccionar, ¿no? Y, pues bueno, hay que ver hasta dónde lo llevan, porque lo, para mí lo interesante no es nada más que van a hacer con nosotros mutantes, y mutantes que a mí me gustan y que no salieron aquí, sino también, ¿qué tanto se van a comprometer con, con este setting, con la causa que han puesto? ¿A dónde lo van a llevar, no? Exacto. Entonces. Lo padre es que X-Men, ya la serie regular, que ya va, creo que en el número 3, la escribe Hickman. Ajá, así es. Entonces, es el título principal y el, como que es el, es el que va a llevar la, el director de la orquesta, ¿no? O sea, como va, va a, es, o sea, aparte, hace cuenta, termino esta serie de House of X, y hay otro. X-Men número 1. X-Men número 1, que lo va a escribir Hickman. Ajá, lo está escribiendo, ya van en el 3. Ah, ok, 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 ok. Y, 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 la ventaja, lo bueno es que Hickman es un gran arquitecto, o sea, Hickman sabe, una de las características principales de Hickman, y lo demostró cuando, cuando tuvo el universo Ultimate, y cuando tuvo la Secret Wars, es uno, que sabe trabajar con multitud de personajes, como queda manifiesto aquí. Es difícil. Y lo otro es que te sabe hacer muy buenos cimientos narrativos, y decir, la construcción debe seguir para acá, ustedes ya no más síganle. Ajá. Entonces, es un gran arquitecto narrativo, narrativo Hickman. Sí, sí. Independientemente de sus dotes de guionista, que, que lo mencionaban hace rato, ningún diálogo sobra. Ajá, ajá. Todo es, todo tiene una razón de, de ser, entonces, este... Sí, e insisto, es como el otro día que, que venimos, que bueno que vine, y que hablamos de Alex Alex, te está presentando un concepto súper manoseado, de una manera distinta, y le da la vuelta. Ajá. Exacto. Exacto. Y eso es, y eso es algo que, que vale mucho la pena, y que yo creo que ahorita, en la época de los remixes, que como odió, y en la época de los reboots, y que luego te terminan haciendo películas iguales, entonces, este, creo que vale mucho la pena, que, que estés, que, que tomes algo que, que, que leíste durante muchos años, y que de repente digas, ah, caray, no me lo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. No me lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba esto. Sí. Esto que estoy leyendo ahora. Exacto. Sí, muy bueno, la verdad es que sí. Y es un gran acierto para Marvel, y ojalá, y lo apliquen en otros títulos, este regreso de los X-Men, digamos, porque es una especie de regreso, aunque nunca se fueron, es muy digno de todos los personajes, es, es, está muy bien planteado, cosa que no hicieron con los Cuatro Fantásticos, cuando los regresaron al universo Marvel, fue patético, irrelevante, este, intrascendente. Pero los Cuatro Fantásticos, digamos, no sé, yo no soy muy fan de los Cuatro Fantásticos, pero siempre he sentido por amigos que son fans de los Cuatro Fantásticos por las películas que me toca ver, como que siempre es un, sí, porque como que siempre es como que los Cuatro Fantásticos es ese, ese equipo como que nadie sabe qué hacer con él, ¿no? Por lo que estoy, de hecho, John Byrne, eso es lo que siento, igual estoy mal, ¿no? En su ego gigantesco, John Byrne decía que los únicos que sabían escribir a los Cuatro Fantásticos eran Stan Lee, Jack Kirby y él. Ándale. No, pero por desgracia, por desgracia, sí, porque a nadie le ha quedado igual, los Cuatro Fantásticos, por alguna razón, no saben qué hacer. Es un team nada más que sobrevive vintage, ¿no? Nada más comen los recuerdos. Y si han tenido buenos escritores, pues ahí pasó Walter Simonson, este, el mismo Hickman, pero de repente hay, hay momentos donde no saben, no saben qué hacer con esto, lo que hizo ahora, este, ¿quién los tomó como, como guionista? Ay, a este no me acuerdo. Aquí en el botón pueden ver nuestro programa de los Cuatro Fantásticos y su relanzamiento. Me acuerdo que fue, no, 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 no le fue bien, de hecho, la artista, ¿mandé? Es el de Sara Pichelli, es el de Sara Pichelli y que incluso, su arte, ¿no? Así, así de, ¿qué le pasó? De ese tamaño fue el relanzamiento de los Cuatro Fantásticos. Como que no le entendió, como que no se adaptó, muy, muy raro. Chéquenlo, chéquenlo. O son los Cuatro Fantásticos, es la maldición de los Cuatro Fantásticos. Sí, porque las películas son una cosa espantosa. Sí, la verdad, sí, están, sí, sin ver, o sea, ni siquiera son, ni siquiera son para verse, o sea, así de, por favor, ni dominguera son. No, ni siquiera eso llega. No, insisto, no, o sea, digo, yo cuando voy a ver una película de superhéroes, pues bueno, o sea, están las de Nolan y están las demás, ¿no? Pero no esperas, insisto, no esperas esta profundidad en todo lo que vas a ver. También quieres ir a ver para distraerte. No hay problema, de verdad, es que no, no tengo ningún problema con eso. Pero es que, eso sí, ¿dónde es propósito? No, ya es que llegaba esa situación en la que decías, pero ni una novela del dos. O sea, ni la rosa de Guadalajara. Ni la ropa de Guadalajara, sí, sí, cañón, cañón. Y pues te decía, bueno, a lo mejor se me escapa algo, pero bueno. Exacto. Ojalá, como tú decías, este tratamiento se lo den a muchas franquicias en Marvel que lo merecen. La verdad es que hay personajes como que no, de entrada los cuatro fantásticos, o sea, los cuatro fantásticos sí merecerían un relanzamiento digno, porque lo que han tenido pues tampoco es genial. No he seguido tanto a Spider-Man últimamente, pero creo que tampoco es nada del otro mundo. Y Avengers ni se diga. Y Avengers no se diga. ¿Ni siquiera con las películas? No, no es que han hecho unas historias infames. Sí, de hecho, de hecho creo que lo último, bueno, ahora viene el... Las películas están mejor que los cómics. Imagínate, de ese tamaño. Viene ahora una nueva Civil War entre los chavitos, los champions, Kamala Khan, Miles Morales, etcétera, y los vengadores clásicos porque quieren prohibirle a los chavitos que... Que trabajen. Que actúen porque se van a hacer daño y shalala. Entonces, pues no sé, hay mucha porquería actualmente dentro de Marvel. Esperemos que lo que está pasando con los X-Men alcance a tocar al resto de los editores de grupo y haya un buen relanzamiento, porque esto es genial. Esto es volver a poner a los hombres X en el lugar que les corresponde, que eran los que más vendían, que eran los que más hacían. No por nada el cómic más vendido de la historia es de los X-Men, o sea, de ese tamaño. Y aparte, insisto, ¿no? Ahorita con todos los disturbios que tenemos, o sea, es... O sea, no aprovecharlos es así como que... Claro, claro. Así de, los tenías ahí enfrente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un... Es, o sea, de veras, es lógico, ¿no? Agárralos, sí. Agárralos, exacto. Son los otros, es así, insisto, surgen en ese momento del 62. Pues obviamente, ahorita es cuando, ¿no? Es ahorita cuando te trepas al tren, ¿no? Exacto. Que justo viene, digo, gol comercial. Viene un cómic que pinta muy bien, escrito por Scotty Young, que es el Strange Academy, que es una academia del Doctor Strange para chavitos, mutantes, asgardianos, hijos de demonios y todo, dibujado por Humberto Ramos. Entonces, creo que Marvel está poniendo atención a varias cosas en donde están teniendo mucho cuidado con el producto. Ese sale hasta el próximo año, pero pinta bien. Pinta bien, es de las cosas. Dentro de estas cosas que están bien construidas, ¿no? Y aparte, insisto, proponen algo, ¿no? No es la visión del superhéroe en la que no hace nada, o nada más es de ladrones versus policías, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Que dices, bueno. Y pues, bueno, ¿qué les parece si pasamos a las calificaciones? No, ¿qué? ¿Cómo ven? Primero, las damas. Pues miren, yo a lo mejor estoy un poco, este... ¿Cómo se dice? Entusiasmada. Entusiasmada, pero yo la verdad le pondré un 10. Ah, ok, muy bien. Yo la verdad le pongo un 10. A mí se me hizo el arte muy bueno. La historia se me hizo muy buena. E insisto yo, para una persona que tenía ya tiempo, que no leía los X-Men, me pareció total y completamente entendible la historia, ¿no? Entonces, insisto, es un muy buen lanzamiento y dignifica, me parece mucho, la imagen de los X-Men, ¿no? Y aparte trae una cuestión que desde mi punto de vista luego tiende a ser un poco como infantilizado, como puede ser el superhéroe, a la era moderna, así de golpe, ¿no? Muy social. Sí, muy social y me gusta mucho, la verdad yo le doy un 10. Perfecto. Te lo doy un 10. Yo le pongo un 9.5, a mí lo único que no me gusta es el detalle nimio a lo mejor que comentaba cuando me teletransporté para acá, gracias a uno de los portales de Cracoa, por cierto, es esta semejanza entre Charles Xavier y Richard's Ultimate. Fuera de eso, la verdad es que está muy bien trabajado todo esto. Yo tenía años sin leer a profundidad un título de Marvel sin comprometerme al 100% y la verdad es que esto está maravilloso. Y justamente el último trabajo con el cual me comprometí de Marvel fueron las Secret Wars de Hickman. Entonces, pues qué bueno que regresa un escritor de este calibre a la casa de las ideas a darle ese valor de casa de las ideas porque realmente se nota que el señor trae idea y que no están masticando los 20.000 conceptos que ya se hicieron antes. Claro, es algo fresco y nuevo, ¿no? Exactamente, entonces, tanto por arte como por guion, esto es maravilloso, esto es un pasito de la perfección. Claro, y pues bueno, yo le pongo un 9 porque me hubiera gustado que fuera todo de Pepe Larras. Ok. Silva está muy bien. Silva de alegre. Y sobre todo... Silva de alegría. Ándale. Sobre todo creo que es una historia que si bien son 12 números en donde empieza y acaba, es algo que detona mucho más y quiero ver qué resulta de eso. ¿No? Como que siento que es una historia que todavía no se acaba. ¿No? Y vamos a ver qué pasa con los X-Men. Ya hablamos de un número, pero creo que vamos a tener que hablar de todos los números que derivaron de este título. Y pues bueno, ya es Navidad, ¿no? Ya saben que... Tin, 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 tin. De hecho creo que este... Todavía sonaba. Este tenía musiquita. ¿En serio? Sí, se... Hay que darle las gracias a Cracoa porque gracias a sus portales llegué yo, llegó el pino de la ensuñación. Y Yoda Mandalorian. Y llegó Baby Yoda. Baby Yoda. Que mueve sus manitas. El yodito. Entonces, perdón, ¿se cortaron la inspiración, manecito? No, no te preocupes. Pues gracias por vernos. Este va a ser el último programa de full review del año. Todavía el viernes vamos a presentarles otro programita, pero ya este es el último de full review. Regresamos en enero. Tal vez les tengamos una sorpresita ahí de repente, pero les avisamos en las redes sociales. Vamos a traer las reliquias de Paul. Sí, vamos a mostrar los restos de Paul porque ya este... Los dos. No sé si cuáles reliquias... No sé si las reliquias de Paul, así como si fuera santo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, es que es nuestro Paul... ¿Cómo se llamaba la niña? El astro... Es polet. Polet, es el polet de aquí. Vamos a hacer un concurso. Ayúdanos en los comentarios. Varios, díganos, ¿cuál creen ustedes que es el mejor apodo de Paul? Hay que ver. El astropole. Astropolecito, astropole, polecito. Hay varios buenos. Sí, exacto. Un saludo a Paul. Y pues muchas gracias por vernos, de verdad. Muchas gracias por venir. No, al contrario, no. Gracias. Gracias a ti. De verdad. Y pues bueno, nos vemos el próximo año. Y antes, si Cracoa lo permite. Que tengan felices fiestas. Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad, ¿no? Feliz todo. Y que les lleguen muchos cómics. Sí. Exacto. Que su año 2020 esté lleno de cómics. Que en su bota haya muchos cómics. Lean El Violín Negro, lean House of X y Power of X. Y sigan al pendiente de todas las sorpresas que habrá en Atomix Comics en el 2020. Exacto. Pero, si no saben del Violín Negro, aquí en el botón pueden ver nuestra reseña del Violín Negro, que está bien. ¿Qué? Oye, y preguntamos por si sigamos en la red desde el Planeta. Este, no les puedo decir muchas cosas. ¿Todavía? Ah, ya no, pero... Oigan, ¿qué les interesa? Justo en el 2020 vienen las noticias. Vienen las noticias. Los invitados. Bien, muy bien. Perfecto. Pues gracias por vernos. Adiós, amiguitos. Aplausos. Aplausos que no vi más. El polisimiento. Aplausos. 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 Gracias.